DJ Cheo Si quieres hacer una fiesta como se debe la partimos con todo, con todo Y si quieres luces, sonidos y animaciones la partimos con todo, con todo DJ Cheo, luces y sonidos, DJ Cheo, DJ Cheo Luces y sonidos, DJ Cheo Estructura y lo mejor es DJ y animador en radio Tu fiesta está segura Máquina de humo y todo lo que necesitas, tu fiesta con la música madura La música madura, tu fiesta está segura Con la música madura Con DJ Cheo, luces y sonidos, DJ Cheo, DJ Cheo Luces y sonidos, DJ Cheo, DJ Cheo Luces y sonidos, DJ Cheo, DJ Cheo Luces y sonidos, DJ Cheo DJ Cheo, luces y sonidos, diversión garantizada Única línea autorizada 770-64080 770-64080 DJ Cheo Luces y sonidos, diversión garantizada La música madura es la nets Más rost dedi Y sonidos, líder de inforción Luces y sonidos